Ven dame ahora, manganzo, ven dame ahora Eran las tres de la tarde cuando mataron a Loha Canallón, anoche me diste porque no traía la espina Ahora la traigo si quieres morir la mina Ven dame ahora, mulata, ven dame ahora Yo soy mulata bonita que el son a ti te devora Anoche me diste porque no traía la espina Ahora la traigo si quieres morir la mina